Sí, 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 perfecto. Vale, por fin, deseo. Vamos a... Ahí. Raft. Vamos a... Unirse a un mundo. Aquí, unirse a un mundo. ¿No vas a verlo? Diría... No pesca nada. A ver. Maldito cambio climático. ¿Qué? Hacienda. Espera. A cojona, a cojona. ¡Ah! Joder. Hola. Pero si no me hemos puesto iguales. A un martillo. Vale. Ya tengo un martillo. ¿Y qué puedo hacer con el martillo? ¡Ah! Bueno, mira. ¿Ya? Por favor. Ya estoy trabajando. El mío. Vale, espérate. Voy a seguir construyendo porque aquí el único que trabaja soy yo. Pues claro. A ver. ¿Qué más se puede hacer? Comida. Espera. La idea sería coger... Uy. ¡Ay! ¡Hacienda está aquí! Sí, tranquilo. No te preocupes. Ahora sí no lo podemos hacer mucho. Sin una lanza de madera completado. Ah, pues vamos a hacer... Vale. Una pregunta. ¿Podemos ir allí o a la isla? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ah! Me he caído. Mi compañero. ¿Ah? ¿Podemos ir...? ¿Nos podemos anclar aquí? No tenemos ancla. Pero puedo acercarte con el remo. Vale. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Voy a... Ahí atrás. Voy a cultivar... ¡Ay, Dios! Que me caigo. Espérate. Vale. Es que no tengo hacha. Ah. Vale. ¡Ah! Perfecto. Eh... Es que... ¿Sabes qué pasa? Que para llegar allí... Pues no se puede. Entonces... Estoy cogiendo cosas. Vale. Pues aquí no hay... Hay que coger, pues... Eh... Madera. Habría que tener un hacha, tío. Eh... Un hacha. Yo puedo hacer... Lanza de madera. Ah. Que se necesita. Pues tabla, obviamente. Que si no... Hacha de piedra. Ancla. Cuerda. No. Vale. Espérate. Vamos a hacer... Vamos a hacer dos cosas. O sea... Yo hago el hacha de madera... De piedra... Que se nos va la barca. No, tranquilo. Que la corriente va hacia la isla. A ver. Ah, mira. Ah, no. Pero... Madre mía. Estoy mal borracho. Pero escúchame, eh. ¡Ay! A ver. Vigílame que Hacienda no venga. Mmm... No sé dónde estás. Ah, sí. Deja el agua. Vale. Tengo esto. ¡Ah! ¡Hacienda! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ah! Me ha mordido el culo. Me ha mordido el culo. Me ha mordido el culo. No, si no está, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha mordido el culo abajo. Vale. Vale. Y yo puedo tirar estallada. Me cago en el hecho. ¡Hostia! Que está aquí Hacienda, eh. Cuidado. Sí, sí, sí. Me ha volto. Me ha volto a perder. Las hojas grandes. ¡Ah! Las hojas grandes. Espérate. Me comentan por aquí. Por pinganillo. A ver. Hostia. Pues qué placer. Que alguien sepa... Vale. Pero para hacer un hacha necesito... Tablas, piedra y cuerda. Pues tenemos que ir al agua. Ya iremos a la siguiente isla. Vamos. Llévame. Perfecto. Vale. Necesitamos más... Sobre todo plástico. Eh, ves haciendo cueras que te necesitaremos para comer. O sea que... Pues eh... No tengo... Gente, algún consejo de qué es lo que se hace lo primero de todo. A mí me han dicho el convertidor de agua. Convertidor de agua. De sanizadora básica esta. Pues mira, me faltan dos tablas y tres hojas de palmera. ¿La tienes? Eh, no. Ah, dos tablas sí. Toma. Ah, dos tablas sí. Vale. Y falta... Hay que coger tres palmeras. ¡Hostias! ¡Hacienda! Otros mil euros que nos cobra cienda. Vaya por dios. Los ingresos semanales no sirven. Comida y bebida, armas y hachas. Vale. Coge. Coge, coge el palmeras. Corre, corre, corre. Ya, eh... Lo único que necesitamos... Lanzar. ¿Tienes... ¿Tienes alguna tabla? Dos tablas más. Tengo dos... Tengo cuatro. Necesito dos para una lanza, aunque sea. ¿Qué pasa? Ay, que me estoy muriendo de sed. A ver. Voy a morir ya. Eh, me alejo para que no se caiga. ¿Qué tienes? Ay, espera. Vale. Hago una lanza. Ah, no. Me falta una tabla. Me falta una tabla. Claro, claro. Porque la verdad es que has utilizado ahora. Eh, te lo has suelto, eh. A la rata. Ahí. Vale. Vale. Toma. Ya tengo... Ya tengo una. Sí. ¿Pero puedo calentar ya el agua? Se está calentando. Se está calentando. Ah, vale. Ahora ya está. Eso sí. Tenemos una... Adelante, eh. ¿Cómo se bebe? ¿Cómo se bebe? La E... La E... No, pero aún... Se está calentando. O sea que... Ahora. Cógela. Ah. Y bebe. Vale. Vale. Me estoy muriendo de hambre ahora. Toma. Te suelto la tabla, ¿no? Ahí la... La... La tabla, sí. Súper normal todo, ¿no? Vale. Cojo esto. Vale. Para la tabla y cojo... Uy, me voy a ir. Vale. Vamos a coger... Intentar coger... El guión este de delante. El barril este. El de la izquierda no. Es demasiado lejos. Porque luego quiero ir a la isla. No, no. No, no. Necesito piedra. Pero... ¿Qué? Se me ha bugado el... El este... ¿Qué? No, tío. No puede ser. Se me ha bugado el este. No, tío. ¿Por qué tira una piedra? Qué... Qué personaje. ¡Eh, eh! ¡Hacienda! ¡Es hacienda! ¡Es hacienda! ¡Sí! ¡Eh! ¡Fuera! ¡No! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Qué frío que está! ¡Ay! ¡Una hoja! ¡Ay! 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 ¡Ya está! Me voy a centrar en conseguir una tabla. Ya está este por aquí. A ver. Vamos a comer esto. Que si no me muero. Vale. ¡Ay! ¡Pero que no tengo para coger gancho! Espérate. Pues necesito un gancho. Tabla y una de plástico. Ya. No tengo nada. Me falta una de madera. Vale. Tengo una opción. Vale. Voy a intentar... Espera. ¿Tú tienes hacha? Por casualidad. No. Tengo un martillo. Pero... Vale. Espérate. Voy a buscar yo allí. Vale. Veo que hay tablas. Si me dirijo yo hacia las tablas... ¿Tú crees que llego hasta la caja aquella? Eh... Vivo... No sé. Porque está el tiburón. Pero sí que igual te digo que... Yo creo que sale más rentable. Que vaya a la isla. Intente buscar algo de comida y eso. Y luego regrese a ir a por eso. Esto... ¡Ey! ¡Que viene Hacienda! Bien, bien, bien. Vale. Bien, 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 bien. Vale. ¿Estamos avanzando hacia la isla o no? ¿Estamos estancando? Eh... ¿Sabes? Bueno, lo he dicho. Bueno, espera. Es que... Tú tienes comida más o menos decente, ¿no? Bueno, la mitad. A ver, sí. Es que yo estoy jodido. Entonces no puedo moverme rápido. Entonces me voy a alcanzar. Si puedes ir de tú a la isla y así. A ver, es lo que intento... A ver, venga, va. Voy a salir a esa tabla. Espérate. ¿Qué necesito? Para el de esto, el anzuelo. Una tabla y dos de plástico. Vale. Emm... Allí hay una isla, eh. Allí recto hay otra isla. Mira, 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 mira. Yo me tiro, hombre. Eh... ¡Hostia! Ahhh! No me tiro. No lo veo. Da... Da.. Da igual. No... No. Esa lancha. No me he sacado permiso para la lancha. Eh... ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! Estoy sudando Ay mira ya me puedo hacer el anzuelo Menos mal, ahora puedo cazar Mira hay barriles Me interesan los barriles ¿Sabe lo que también hay que hacer? Un anclia Un anclia, perfecto Anclia no, anclia Dos tablas, dos cuerdas y cuatro piedras ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Vamos a buscar comida rápido ¿Dónde está el tiburón? Chaval que no te tengo miedo ¿Dónde está chaval? Hostia que está allí me voy Es que claro no podemos hacer un hacha ¿No? ¿Las plantas rojas se pueden comer o algo? No tengo ni idea A ver yo para mi me suena más eso Que es un tinte A ver Tres piedras Cuatro tablas y dos de cuerda Vale, a ver Tengo localizado desde aquí Tengo localizado al tiburón Mira, si tú te tiras a buscar ese bidón ¿Vale? Sí Yo te aviso de cuando viene Es que desde aquí Desde aquí tengo una visión muy buena Distráelo, voy a por el otro ¿Cómo viene? Qué desgraciado ¿Dónde estás? No te veo En el barco Ahí Pues me estoy muriendo ¡Eh! Tengo un mapa Aquí te decorativo Una antena tengo ¿Para qué quiero una antena? No, la voy a dejar Ahora ya no puedo correr Ay, coger sandía Sí, sí, sí Por Dios Ay, pues aquí arriba hay sandías, ¿eh? Buah, eso nos va a venir bien Pero solo hay dos Ya me las he zampado Da igual, da igual Bueno, no me las he zampado, pero... Mira ¿Dónde estoy? Esta y ahora esta La mitad para ti Mira, la saco fuera Ahí la tienes Cometela Bebe agua, mini Pero si no tengo un vaso Quiero un vaso La mitad Pero, bueno, da igual No pasa nada Bueno, pero si ya... Te da la que está masticada Sí, sí, sí ¡Ja, ja! La mierda va a mí ¡Vamos! He cogido el bidón Guau, genial Vale, a ver Había por aquí Había uno Espérate A ver, palacha de piedra Le necesito tres piedras más O sea, tres tablas más Una de piedra Y una de cuerda Vale Yo si quieres te doy... Yo tengo cuatro tablas Yo te las doy ¿Dónde estás? Vale, aquí Toma Te doy las cuatro tablas Vale Piedra no tiene, ¿no? Piedra no tengo, ¿no? Vale, eso hay que buscar ahora Y cuerda tampoco, ¿no? Sí, cuerda tengo una Vale Toma, ¿dónde estás? Aquí, detrás suyo Hola ¿Dónde estás? Vale He añadido más cosas ¿Has muerto? ¡Eh! Allí a mano derecha ¿Qué hay? ¿Qué es aquello? No tengo ni idea Vamos para allá Ahí te veo Vale ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Qué te tenía que dar? Eh No sé Ah, el... El baúl Necesito... ¿Cuántos de plástico necesitas tú? Yo ahora... He perdido todo Así que te voy a dar... Vale, pues yo necesito Siete de plástico Así que... Mira, te doy los dos que tengo Coge los pocos Vale Por cierto No tenemos el vaso Porque aquí a lo mejor Tendríamos que empezar a beber ¿No? ¡Barco a la vista, capitán! Eh... Yo soy, yo soy Coloca tablas abajo A ver, voy a colocar esto Voy a colocar esto Eh... Te doy el vaso Y así ya lo utilizas ahora Como puedas Vale, vale, vale Buah, me muero Me muero, me muero Me muero Toma, toma, toma Lo suelto todo Lo suelto todo Porque me muero Sí, sí, sí Me muero Te doy el tiempo Te doy el tiempo a todo No, me ha faltado el gancho Que... Ah, el gancho lo tengo Toma Eh, eh, eh Vale, espera, espera ¿Y esto cómo se...? Quiero seguir, hombre Ah, bueno, tú ves pa' allá, eh Ah, que me hundo Claro ¡Hostia, el tiburón! ¡Corre, corre! ¡Uy! Eso ha doliado, eh Vale Vale, sí, sí, sí Bueno, no pasa nada No pasa nada Tengo todo, tengo todo Vale A ver, tenemos Land Antena y receptor Vale, eso es bueno Tengo una taza vacía Sí, es mía ¿Me la puedes dar? Que quiero bebé Porfa Ah, vale, vale Vale, piedra Bisagra Vale Vale, ese es el martuy Se queda lo mío Se queda lo mío, ¿sabes? ¡Hostia, el tiburón! Toma, ve, 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 ve Caca Tienes ahí la esta, eh Vale, la taza Y también necesito Llenar de agua potable Perfecto Vale, ahora Llenar agua sin sal Colocar agua Vale, perfecto Así vamos teniendo agua Y eso Necesito Vale, el gancho lo tengo Así que puedo coger más cosas Vale Vete cogiendo tus cosas Vale Tienes una de plástico Y así me hago yo También una taza de silla No andamos Vale Necesitamos alargar esto O sea Vamos a ver si podemos A ver, ¿lo es something with? Solo se salga dos personas Me lo hiciste Bueno, hombre ¿Alguien del chat Tiene este juego? El agua Los hay al menos En últimas versiones Las siglas más grandes Ah, bueno No